¡Heiperman! Articulación total y que grande ¡Heiperman! Vive sus aventuras ¡Heiperman! Calles de San Francisco Una emisión patrocinada por Heiperman ¡Heiperman! ¿Cuantas Heipermaneras de jugar conoces ya? Muchas, porque mi Heiperman adopta todas las posturas y además le cambio fácilmente el traje y tengo más de 50 modelos distintos Heiperman, más que un juguete ¡Un compañero! Vive sus aventuras Nueva generación, nuevo maniquí, nuevas presentaciones ¡Heiperman! Nuevos accesorios, nuevas Heipermaneras de jugar con Heiperman Nueva Generación